Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miren nada más a Tommy, el sacerdote lo dejó estar adentro de la iglesia porque no hace ningún tipo de ruido, se porta muy bien Tommy. Y hasta ahora, pues Tommy ha sido adoptado por toda la comunidad. Iba todos los días a misa, ella murió y ahora el perrito sigue yendo a la casa de Dios a ver si regresa a su antigua dueña. ¿Qué cosa? Estas historias de los amores, ahora sí que los amores perros que luego resultan ser los más maravillosos de todos. ¡Gracias!